Bien amigos, esta oportunidad les voy a explicar como arreglar un control remoto Básicamente son todos iguales, ¿no? Generalmente cuando me los dan, me los dan mucho pelota Tiene un LED reflector acá, que ahora vamos a ver como podemos verificar Y demás, bueno El tema es el siguiente, básico Lo primero, verificar que las pilas estén cargadas ¿Está bien? Yo tengo un aparatito acá, que me lo compré en una página china Que está muy muy piola Me indica en rojo cuando está para cambiar Amarello cuando está la tecla ahí más o menos Y verde cuando está acá Entonces, pongo acá Me marca excelente ¿Está bien? Prueba la otra Porque muchas veces sucede Ahí está, excelente Muchas veces sucede Que las pilas están gastadas Y ¿Qué pasó? No anda Entonces la gente se ahoga en un vaso de agua También hay otro método Que es cuando ponemos acá En voltímetro En 2V Podemos poner Porque las pilas Generalmente estas Que son AAA Tienen 1,5V Entonces como 2V Está en el rango Joya Ponemos 2V Siempre acá Siempre acá Estos se venden baratos En algunos supermercados Inclusive Com y volts Siempre el negro en el comp Ok Medio así No es la idea de medir así Pero bueno Es una 1,38V De 1,5V que tiene que tener Está bien Dentro de todo Si fuera Bastante más bajo que ese valor Está mal Bien Lo primero que debemos hacer Entonces Pilas nuevas O pilas que anden bien Las ponemos en el control Está bien Básico Esto es básico Primero Las pilas Como hacemos para verificar Si están dando el control O puede ser que esté fallando El receptor de la televisión O del equipo Porque todos los controles remoto Son todos iguales Generalmente Después vamos a ver Cuando lo abrimos Son todos iguales Ponemos las pilas Apuntamos a una cámara Y nos fijamos Si prende el LED Anda Esta no anda Esta tecla no anda ¿Qué es lo que generalmente sucede? Las teclas que más se usan Generalmente cuando se hace Sapping y todo eso Las teclas de Cambio de canal Subir y bajar el volumen Encendido Y algunas teclas más Que son las que más se usan Se empiezan a gastar ¿Está bien? Como pueden ver Acá por ejemplo Este no anda Se ve que le dieron mucho No anda No anda No anda No anda Este anda Medio haciendo fuerza Este anda Este anda Este anda Este anda Este anda Hablo de zapping Estos no andan Que son los que se usan Para cambiar los canales No anda No anda No anda ¿Qué sucede? Generalmente Los contactos en sucia No se gastan ¿Está bien? Ahora vamos a ver Cómo los abrimos Este es un kit Que tengo yo Para abrir celulares Para abrir Controles remoto Acá igual Si quieren vean Ahí yo subo todos mis videos De alejo videos Lo primero que hacemos Lo primero que hacemos Es esto Sacamos las pilas Y lo abrimos Con esta está tan rapiola Estas cositas Porque siguen para abrir Controles remoto Celulares Esto Hay algunos que tienen Unos tornillitos acá No lo fuercen Saquen primero los tornillitos Este en este caso Es solamente a presión Pero hay un montón Que si tienen tornillos Y bueno Vamos a ver Son todos iguales Estos Es que es un poco De palanca Para abrirlo Se abrió De este lado A veces cuesta un poco Ven que tienen unas pestañitas Donde Ahí está Esas pestañitas Lo que hacen es Trabar el control remoto Generalmente Se marca un poco Cuando se abre Porque hay que encontrar Donde están las pestañitas Y demás Está bien Ahí está Bien Uno de los problemas Más Comunes ¿Cuál es? Estos contactos De goma No sé si viene El reflejo Se gastan Se gastan ¿Está bien? Se gastan O se llenan De una mugre Porque esta goma Se empieza Como a degradar Se degrade Deja como Un líquido Un agua Entonces ¿Qué pasa? Básicamente ¿Qué es lo que hace esto? El control remoto Estas son las teclas Ustedes pueden ver bien ahí Estas son las teclas Ustedes van a ver Que tienen unas cositas así Y otras cositas así Por acá arriba Básicamente Lo que hacen Estas teclas de goma Que tienen grafito Y material conductivo Cierran el circuito Cierran el circuito Y Y permiten el paso A una corriente Y cerra un circuito Es como cuando uno Cierra o abre una canilla Bueno Electricía lo mismo Cierran un circuito Y hace contacto Este punto con este punto Se quedan en contacto Y chau Acá hacen básicamente lo mismo Fíjense Que acá están Lo que yo dibujé Toca esta parte con esta ¿Está bien? Eso es lo que básicamente pasa Ahora bien ¿Qué es lo que pasa? Estos contactos Se empiezan a gastar Esto si ustedes bien Lo ven en detalle Esto tiene como un cuadriculado Ahí Pero Eso se empieza a gastar De tanto uso De tanto uso Se empieza a gastar ¿Está bien? Lo primero que hay que hacer Entonces Yo siempre hago lo mismo Esto se debería hacer Con alcohol isopropílico Pero Como no tengo Voy a usar esto Se saca la goma Esta que viene acá Y la meto acá en alcohol ¿Está bien? Un poquito Al alcohol Y lo empiezo A limpiar Básicamente Le limpio los contactos Porque puede ser O que no esté haciendo contacto Porque está lleno De ese gel Esa baba Que se forma ¿No? O puede ser Que ya se gastó El contacto Y hay que ponerle Algún reemplazo Que ahora vamos a ver Que se pone ¿Está bien? Y lo mismo Y aparte lo limpian Porque esto junto A una mugre Que ustedes no se dan una idea Este entre todo Está limpio Me han traído alguno Que se le cae Coca-Cola Se le cayó No sé qué corno Que le ponen Y Y una mugre Una de bacteria Tiene esto Que es descomunal La gente no lo abre Le tiene miedo Capaz A todo esto De romperlo Y demás Que no es ilógico Tenerle miedo Si uno nunca lo tocó Ni sabe de electrónica Y bueno Está bien Y este Ven acá Que tiene Tengo que sacar esto Destrabarlo de acá Ahí está Esto es la otra parte Del control remoto Que sería la electrónica Esto solamente son las teclas Entonces agarro acá Y lo limpio ¿Está bien? No es recomendable Usar el alcohol común Este Hay que usar El alcohol isopropílico Que sirve para estos casos Pero bueno Como si es un control Así nomás Porque yo después Que voy a hacer Después lo seco bien Después lo seco bien Ahora voy a cortar Así seco Y ustedes ya lo ven después Cuando ya se secó Todo y ya se limpió Bien Bien Limpié toda la plaqueta Ya Que pueden ver Bien Porque esto a veces Se llena toda esa baba Que les digo Y no permite Hacer buen contacto Acá Limpié Todo Acá la tecla Estaba esta Esta media Del mismo uso Esto se va gastando Y demás Se va resecando Esta goma Esto es como No sé Una goma Una silicona Está bien Bueno Ya hemos limpiado ¿Cuál es el próximo paso ahora? Probarlo Lo volvemos Tipo armar Así nomás Provisoriamente Está bien Lo volvemos Lo volvemos a armar Le ponemos las pilas Como para saber Si siguen estando Las teclas jodidas Lo primero que hay que hacer Es limpiarlo Está bien Voy a ponerle La tapita así nomás La tapita así nomás Ponemos ahí Para ver si siguen Las mismas teclas jodiendo Las que antes Bueno Vamos a ver Ahora anda Ya este que no andaba Este que no andaba Este que no andaba Andan todos Logramos solucionar El problema Del control remoto Vamos a ver si Igual las teclas Las más importantes Las que más uso se le da Siguen andando Anda 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 Y anda Excelente Excelente Todas las teclas Andan Se nota Prende y apaga En LED con violeta Una barbaridad Todas las teclas andan Solamente que fue Un poco de alcohol Y limpiar los contactos Pero Vamos a explicar Algunas cositas más Porque no todo termina ahí Ahora trae La audiencia Para abrirla Pero ya por lo menos El problema Lo tenemos solucionado Andan las teclas Pero No a todo el mundo Se la arregla De la misma manera Generalmente Es limpieza ¿Ok? ¿Qué sucede? A veces ya Estas teclas Por más que uno las limpie No va No funciona No anda ¿Está bien? Lo que ya es En esos casos Cuando ya Digamos Esta cosita Que está acá Se empieza a gastar Estos puntitos Que son los que cierran El circuito Cuando ya no va más O sea que Andan todas las teclas Menos uno Entonces el problema Está en la tecla ¿Está bien? ¿Qué es lo que se usa? Esto Estos son Tapones conductivos Autoadhesivos Que generalmente Se usan Con un pegamento Tipo La gotita O algo de eso Se saca Uno de estos Se saca Se despega Esto lo venden En la casa electrónica Se sacan estos cositos Se pone un poquito De pegamento Acá de la gotita Y se le pone acá Un taponcito De estos Esto vale muy barato Muchas veces Esto ya A veces no se consigue Ni demás Venden este otro Sistema Que lo que hace es Se me escapa Un taponcito Ven Esto se pega Igual es mejor Pegarlo con la gotita Porque a veces se despega A veces existe esto Que lo que hace es Se corta acá Y solamente Cierra el circuito Esto cuando se pega Son distintos métodos Y hay otro método Que lo que se hace Es pintar Con esta pintura Que se llama Pintura conductora De grafito Se pinta acá Yo no he tenido Muy buenos resultados Con esto ¿Por qué? Porque como esto es goma Esto es goma Y a veces esto No agarra bien Entonces ¿Qué pasa? Se me despega La pintura de acá Y me queda pegada Cerrando el circuito Entonces tengo que empezar A ver una lupa Por donde corno Se me quedó Apretado Es como si el botón Estuviera todo el día Apretado Lo que mejor me funcionó Siempre Es esto Los taponcitos Estos Estos Se despegan De a uno Y se pegan ahí En el botón Que no ande ¿Está bien? Si este botón No me funciona Pega un taponcito Ahí con la gotita Esto no me funcionó Las veces que lo probé Una vez sola Lo probé Pero ¿Qué pasa? Se despintaba La pintura Del tapón de goma Y se me queda Impregnada Ahí cerrando Mi circuito Como si todo el tiempo Estuviera el botón Apretado ¿Ok? Bueno Esas son las dos cosas Las más básicas Las que Generalmente con eso Se arregla Ya Poniéndole los taponcitos O O en su defecto Limpiándolo con alcohol Pero A veces no siempre Funciona con eso Otra cosa que puede pasar Es que Esto Que son los contactos De las pilas Tengan óxido ¿Ok? Entonces Del otro lado Con estos No hacen No alimentan Bien al circuito Este Que este es el circuito Que realmente es el que Trabaja el control remoto ¿Ok? Entonces Lo que hay que hacer Una lija acá Se empieza a lijar acá Hasta que haga buen contacto Si esto no da buena Si está oxidado Genera mucha resistencia Y esto no anda bien ¿Ok? Otra cosa que puede fallar Que me ha sucedido Es que Las soldaduras Las soldaduras estas Que son las que alimentan Las pilas Y las que conexionan La pila Con este circuito Se desueltan Entonces Con un soldador De 40 watts Más que suficiente Con un soldador De 40 watts Y un poquito De estaño Un poquito De estaño Este Este es Diámetro 0.5 milímetros Y 60 40 60 40 60% Estaño Y 40% Plomo ¿Está bien? Le resueldo Acá Resueldo esto Y le resueldo esto ¿Está bien? Además Otra cosa que falla mucho Esto se llama resonador ¿No? Que es el que realmente Le genera La frecuencia Para que trabaje bien Este circuito Cuando este resonador A veces ve como Está pegado Para que no se mueva Si esto se llega a despegar Empieza Tinc, tinc, tinc A rebotar Cuando uno lo usa Y lo mueve De la mesa Al sillón A la cama Etcétera Y estas dos patitas Estas dos patitas Se cortan ¿Ok? Se corta alguna de las dos Lo que hay que hacer Es darle una punta De estaño ahí Y chau ¿Ok? Este Esta patita se corta Esto igualmente Se consigue Se vende en las casas electrónicas Uno le lleva Y dice Che, me hace un resonador Como esto Otra cosa que también pasa Que es cuando los controles Se caen de punta Es Que el LED Este que es el que transmite En infrarrojo Y que nosotros vemos Acá en la cámara Este Se desuelda Alguno le pegó de punta Pum Se partió la pista Entonces hay que pelar Un poco la pista Ahí Y Este Resoldar O hacer algún injerto Para volver a poner Este LED Como estaba originalmente Muchas veces esto Cuando recibe un golpe Plac Se corta Y se levanta Se levanta Esto Se levanta De la pista Se levanta Entonces hay que pelar Todo acá Con algún cuchillito O algo Y lo voy a resoldar No hay más ciencia Que esa No hay más ciencia Que esa Todos los controles Remoto En su mayoría Trabajan de la misma manera Siempre lo mismo O una limpieza Primero Si no anda Los tapones conductivos Está bien Si no anda Bueno Habrá que ver Que tecla Si no anda No anda nada Directamente Porque al asumo Si falla alguna tecla Ya con los tapones conductivos Se soluciona Está bien Bueno Nada más que eso Primero prueben Con las pilas cargadas Obviamente Y nada más Bueno Ahí tienen Si quieren Hacerme alguna pregunta Es Youtube Com User De Alejo Videos Está bien Me pueden putear Me pueden saludar Me pueden mandar al corno Como ustedes deseen Pero bueno Espero que les haya servido Esto así Porque a veces Más de una vez Uno putea Porque no le anda El control remoto Está bien Bueno Un gusto Haberlos Explicado esto Hasta luego Subtitulado